¿Sabías que el mundo en realidad fue creado a partir del sonido, y no solo eso, sino que también somos capaces de verlo? Michael Challenger es un científico e investigador que ha puesto gran empeño en estudiar las diferentes culturas y religiones para conocer el verdadero origen del mundo. Y en este video te enseñaremos uno de sus estudios donde nos explica el poder del sonido y cómo es capaz de crear la materia. Y si quieres conocer cómo se ve la voz humana proyectada en una imagen, te recomiendo que veas todo el video. ¡Comencemos! Challenger hace énfasis en que siempre que investiga, sigue volviendo a la teoría de una persona que considera que está por encima de todos los demás inventores e investigadores de todos los siglos, Nikola Tesla. El Dr. Tesla afirmaba que si queremos descubrir los secretos del universo, debemos pensar en términos de frecuencia, energía y vibración. Hasta la actualidad han habido muchos científicos en contra de sus teorías, pero él estaba muy seguro de la importancia de su trabajo para la humanidad, y dejó claro un mensaje. Dejemos que el futuro diga la verdad y evalúe a cada uno según su trabajo y sus logros. El presente es de ellos, el futuro, para el que realmente he trabajado, es mío. ¿Serán palabras proféticas? En el cristianismo la creación ocurre en el libro de Génesis, perteneciente al Viejo Testamento, que cuenta los seis días que tardó la creación de la Tierra. En el hinduismo son los seis aspectos del Om, que serían Om, Ma, Ni, Pat, Me, Hum. Y en la cultura egipcia, son los seis aspectos del ojo de Horus, olfato, visión, pensamiento, oído, gusto y tacto. Todas estas culturas antiguas tenían conexión entre ellas y similitudes con respecto a la historia de la creación. Y la teoría actual del Big Bang afirma que hace 13.800 millones de años, nuestro universo era solo una bola de plasma caliente. Las ondas sonoras sacudieron este universo incipiente, desencadenadas por fluctuaciones diminutas o cuánticas que se produjeron en instantes después de la gran explosión que creó nuestro universo. John Cramer, físico de la Universidad de Washington en Seattle, logró recrear el sonido que emitió el Big Bang cuando dio inicio al universo, utilizando un programa de computadora. Pero era casi inaudible para el ser humano debido a sus frecuencias tan bajas. La versión original estaba llena de frecuencias bajas, así que tuvo que darle más intensidad a las altas, comentaba Cramer. Las bajas frecuencias fueron aumentadas por un factor de 10 a la potencia 26 para que pudieran ser detectadas por el oído humano. Los rastros de sonido sobreviven porque en principio el universo era muy denso y tenía muchas resonancias, por lo que el sonido podía propagarse con facilidad. Y gracias a esta gran resonancia que tiene el universo es que todo lo que existe y conocemos como materia gira y vibra. Todo tiene su frecuencia de resonancia primaria. Y esta es la razón por la que una vez que podemos identificar una frecuencia de resonancia primaria de una bacteria o un átomo o lo que sea, podríamos manipular este objeto con esta frecuencia. El sonido se manifiesta en forma física y aquí tenemos un ejemplo bastante claro. La arena colocada sobre estas placas se ordena a medida que pasa el arco del violín por los bordes de la placa. Y cada frecuencia tiene su forma específica. En una frecuencia de resonancia primaria estás viendo una representación bidimensional de un efecto tridimensional. Una de las creaciones más increíbles para poder ver la forma física de la frecuencia del sonido fue inventada por Eric Larson, quien creó el Simascopio, una máquina basada en la ciencia de la simática que es la ciencia del sonido hecho visible. Esta ciencia se fundamenta en el principio de que cuando el sonido está en contacto con una membrana, como la piel o la superficie del agua, imprime un patrón invisible de energía. En otras palabras, las vibraciones periódicas de la muestra de sonido se convierten en ondulaciones periódicas del agua, creando bellos patrones geométricos. El Simascopio es un instrumento científico que transporta las vibraciones musicales a un ámbito visual, revelando una serie de imágenes que son el resultado de un proceso físico en el cual la música imprime sobre el agua sus vibraciones. Así como las huellas dactilares son visibles sobre un vidrio cuando hay algo de polvo, las vibraciones de la música normalmente invisibles se hacen visibles con el Simascopio. De este modo, la energía y las formas de las vibraciones musicales se revelan como una nueva forma artística llamada Music Made Pesable, música hecha visible. Ahora quiero enseñarte cómo luce la voz humana bajo el Simascopio. Gracias a este instrumento podemos ver cómo la voz tiene el poder infinito de crear. Es importante recordar que cada pensamiento que tienes también tiene una frecuencia y una vibración con resonancia, por lo que cuidar incluso nuestros pensamientos tendrá un efecto positivo en nuestra energía. Incluso se cree que algunas de las formas creadas por el Simascopio fueron las que inspiraron a algunos símbolos religiosos como estos. Ese hermoso círculo interior en forma de cruz en el centro de algunas de estas fotografías simáticas nos da una indicación muy clara de que los creadores de los símbolos religiosos sabían precisamente que la fuente de la creación es el sonido mismo y utilizaban este conocimiento a su beneficio. El sonido hace prácticamente todo lo que puedas imaginar porque es una fuente de creación, lo que potencia el uso del sonido como herramienta tecnológica. El sonido crea la luz, y si no me crees, puedes intentar conectar un altavoz a una luz LED y verás la magia. El sonido tiene tanto poder que uno de los inventos más increíbles del mundo fue hecho por Royal Raymond Rife, un inventor americano que encontró una cura para todas las enfermedades a través de la creación de su máquina llamada Rife Machine, la cual conduce ondas de baja energía electromagnéticas, convirtiéndola en sonido y resonancia en impulsos eléctricos. En los años 80, Barry Lines, el autor del libro La cura contra el cáncer que funcionó, afirmó que la máquina de Rife funcionaba y curaba el cáncer, pero que todos los descubrimientos de Rife fueron censurados en los años 30 por una conspiración liderada por la Asociación Médica Estadounidense. Y como el sonido no deja de impresionarnos, incluso es capaz de hacer levitar objetos pequeños a través de ondas de presión. Veamos un ejemplo sobre esto. Esto fue descubierto por el Dr. David Lick, aunque así no es como los antiguos solían levitar objetos muy grandes y pesados. Igual puedes imaginar la capacidad que tiene el sonido que incluso es capaz de hacer levitar objetos. El sonido en movimiento se manifiesta como campos toroidales. Los campos toroidales en movimiento crean campos magnéticos, y los campos magnéticos en movimiento crean electricidad. Si es así, esto nos dice que el sonido crea campos magnéticos que significa que todo debe ser magnético, incluso el agua. Y si no me crees, observa este ejemplo. Podemos pensar en agua como magnética, pero es lo que es. Y así son graphite, aluminio y acero. Aluminio es un buen ejemplo de un paramagnet. Y así es el oxígeno, que es atrae a los magnéticos. Aquí tengo unos mililitros de oxígeno líquido que se conecta a los magnéticos. Voy a explicar por qué después. El oxígeno y el sulfato de gatoleón son buenos ejemplos de substances paramagnéticos. El sulfato de gatoleón es un salto que puede ser captado por un magnético. Incluso la ciencia afirma que la Tierra se comporta como un imán gigantesco. En la década de 1830, el matemático y astrónomo alemán Karl Friedrich Goss estudió el campo magnético de la Tierra y concluyó que el componente bipolar principal tenía su origen dentro de la Tierra, lo que significa que la fuente de energía proviene del núcleo de la Tierra y provoca un campo magnético autosostenible. Entonces, si la Tierra funciona como un imán gigante y todos somos producto de la Tierra, tiene mucho sentido que todo lo que existe en ella sea magnético. Esto que ves aquí es la foto de un electrón. La imagen fue tomada hace aproximadamente una década. Según la ciencia, los electrones son partículas, pero ¿puedes ver una partícula en algún lugar de esta imagen? No, no hay ninguna partícula. Son ondas resonantes y sin embargo nos dicen que es un electrón. Así es como han estado lavando el cerebro de la sociedad. Esto es lo que Nikola Tesla afirmó sobre el electrón en una entrevista en 1928. No estoy de acuerdo con la teoría atómica aceptada de la materia y no creo en la existencia del electrón tal y como lo concibe la ciencia. Esto es un shock para el sistema porque durante toda la vida hemos pensado que todos somos electrones. Einstein también tenía una teoría diferente con respecto a los electrones. Afirmaba que la teoría electrodinámica por sí misma es incapaz de darse cuenta de su naturaleza, debido a que si el electrón de verdad existiera, sus masas eléctricas se dispersarían, bajo la influencia de sus mismas repulsiones, a menos que entre ellas operen fuerzas de otro tipo. En otras palabras, decía que no entendía muy bien cómo surgen los electrones y qué millones de personas en todo el mundo están siendo engañadas por un electrón inexistente. Él y muchos más científicos, inventores e investigadores en los últimos 200 años se han opuesto tremendamente a todo este concepto de un electrón y la estructura atómica que ha sido forzada a través de todas las instituciones educativas, que simplemente damos por sentado y aceptamos lo que nos enseñan, ya que creemos que quienes nos enseñan esto son inteligentes y no serían capaces de mentirnos. En cambio, estos grandes científicos mantienen la teoría de que la creación en realidad viene del sonido. Y aquí podemos ver unos claros ejemplos de cómo los patrones simáticos provenientes del sonido. Se han ido formando en el mundo a lo largo de los años como círculos de piedra. Estos círculos son solo una representación de la frecuencia de sonido que sale de la Tierra en esos puntos geográficos específicos. También existen círculos de piedra construidos por antiguas culturas en lugares con una alta energía electromagnética. Muchos de ellos fueron construidos en forma de magnetrones, que es un tipo de imán capaz de convertir la energía eléctrica en energía electromagnética. Cada vez que ves un círculo de piedras en forma de flor, significa que en realidad construyeron un antiguo magnetrón gigante. Un magnetrón diminuto puede generar tanta energía en un rayo láser que corta el metal en una fracción de segundos. Y según la ciencia, si tuviésemos un magnetrón de 40 metros de diámetro, crearía más energía que todas las centrales eléctricas de la Tierra juntas. Y aunque no lo creas, tenemos miles de estos magnetrones en el sur de África, como por ejemplo, el más importante, el Calendario de Adán. Este está situado en Pumalanga, Sudáfrica. Es un círculo megalítico de unos 30 metros de diámetro y su antigüedad ha sido estimada por más de 75.000 años. Es el más poderoso de todos estos antiguos círculos de piedra. Incluso pareciera que todos los círculos megalíticos del mundo enviarán sus frecuencias al Calendario de Adán. Cuando nos fijamos en las antiguas estructuras construidas en piedra, nos damos cuenta de que los antiguos sabían exactamente lo que estaban haciendo. Ellos entendían que la piedra es la herramienta que conlleva información, tiene capacidad de almacenamiento y es una fuente de energía. Y es por eso que utilizaron la piedra, no porque fuera lo que se conseguía en aquel momento, sino porque eran muy inteligentes. Todas estas estructuras antiguas de las pirámides, como por ejemplo Borobudur, en realidad eran máquinas gigantes construidas de piedra, creadas para realizar funciones específicas que aún no hemos descubierto. Son máquinas alimentadas por el sonido de la tierra y activadas por el movimiento del sol. Incluso los patrones simétricos muy potentes que posee Stonehenge, a pesar de que ha sido reconstruido, nos dicen que su estructura original fue creada muy específicamente como un dispositivo de resonancia. Todas estas construcciones antiguas con las que hemos tratado son simplemente tecnología avanzada a una escala gigantesca. Incluso se nos ha educado con que los templos egipcios fueron construidos para ofrendas, oraciones o algunos también como viviendas, lo que en realidad no tiene mucho sentido debido a la gran cantidad de pilares y poco espacio interior que poseen. Si comparamos algunas fotos aéreas de diferentes templos con las placas actuales de circuitos, puedes notar que estos lugares no se tratan de templos, sino que en realidad eran placas de circuitos a gran escala que nunca podríamos haber imaginado, ya que está mucho más allá de nuestra imaginación. La escala en la que los antiguos construyeron estos supuestos templos es algo fuera de nuestra percepción porque en realidad no disponemos de suficientes recursos para construir estructuras similares. Podemos ver que las pirámides eran la misma cosa, gigantescas centrales eléctricas creando una enorme cantidad de energía. Incluso cuando miras las imágenes desde el aire, te das cuenta de que Saksai Haman es también solo una placa de circuito gigante, no una fortaleza en la cima de una montaña. Si el sonido es tan poderoso que es capaz de crear, ¿por qué no comienzas a utilizarlo con más conciencia a tu favor? No olvides compartir el conocimiento, darle me gusta y dejarnos un comentario, suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por ver y hasta la próxima.